La economía comunitaria. La economía comunitaria, sharing economy, también se le conoce como modelo de consumo colaborativo, ya está en camino para alcanzar una sociedad que se enfoque en el desarrollo del bienestar, no en el crecimiento únicamente. De alguna manera, esta es la siguiente etapa social y económica de la evolución de la humanidad. En este documento, los beneficios y fallas potenciales de la manera en que este nuevo concepto funciona no se discutirán, debido a que otros autores ya hablan de ello de manera exhaustiva, en lugar de ello, es importante conocer los efectos que esta idea tiene en nuestra sociedad global actual. No resulta extraño, que la época de crecimiento acelerado del modelo colaborativo, se establezca entre los años 2008 a 2010, en coincidencia, con lo más crudo de la crisis financiera global, que se desató, durante dicho periodo. Durante ese tiempo, con el apoyo de nuevas herramientas de la tecnología de la información, la renta entre particulares, fue vista por muchos como, la mejor manera de obtener los bienes, que requerían por periodos cortos de tiempo, al mismo tiempo, representa una válvula de escape para la contraparte, al proveer de ganancias financieras asociadas a la renta de bienes subutilizados. Sin embargo, este es sólo el principio de la historia, veamos con detenimiento sus partes. Renta entre particulares. Probablemente, esta es la herramienta, mejor conocida de la economía comunitaria, para la mayoría de las personas, debido al rápido viaje de información en Internet, es el poder de dicha herramienta lo que hace posible la interacción entre los propietarios dispuestos a rentar sus bienes, con aquellas personas que tienen la intención de pagar por usarlos. Por medio de la red, se pueden conectar de manera fácil, económica, y oportuna las partes interesadas en la transacción. Navegando por la Internet, se pueden encontrar multitud de servicios para compartir bienes, habilidades, y, hasta servicios, para comunidades del mundo desarrollado, se pueden rentar objetos como, herramienta, bicicletas, hasta botes, se pueden rentar por periodos de tiempo cortos, ya comenté, es posible rentar habilidades, y, hasta servicios como la renta de espacios, hasta el servicio de taxi, con algún particular que pueda llevarnos. Sin desviarse mucho de su itinerario, este servicio, es posible gracias a las nuevas aplicaciones para celulares, que, incluso posibilitan la localización de un usuario en tiempo real. Es importante mencionar que, el sistema de, renta entre particulares, auxiliado por la Internet, no es una solución para todo el mundo, puesto que se dificulta mucho, ejercerla, prescindiendo del acceso universal a Internet, por lo que hasta ahora, está reservada para los países desarrollados. Gracias. Gracias. Gracias.